¡Hola a todo el mundo! Soy Lázaro y bienvenidos a un nuevo episodio de Life is Strange. Aquí vengo con un café bien cargadito. ¡A vuestra salud! Bueno, vamos a empezar. Quería deciros que este fin de semana solo va a haber un episodio. He estado muy agobiado haciendo el vídeo de leyendas y preparándome para el evento. Y solo me da tiempo a teneros uno al mismo tiempo, porque iba a pasar la noche en vela para... Por favor, Max, ¿me dejas hablar? Iba a pasarme la noche en vela para prepararos los dos vídeos otra vez y subirlos el domingo. Pero he decidido grabaros solo uno porque tengo entendido que este podría ser el último del primer capítulo del juego. Que son cinco capítulos. Así que vamos a quitárnoslo de en medio y el fin de semana que viene intentaré subir dos episodios que serán los dos primeros del capítulo 2. Como es un lío, no voy a poner en los títulos los capítulos del juego. Simplemente voy a poner como si fueran mis propios episodios. Episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Independientemente del capítulo del juego del que vengan. Pero bueno, vamos a ver. Esta es la habitación de Chloe. Nos ha pedido que pongamos música. Así que vamos directamente a la minicadena. Y la miramos, porque por lo visto... Vale, hay que darle a la luz, la regleta, encender. Y habrá que buscar un disco o algo, ¿no? Igual debería revisar mejor. Claro, es que estas eran amigas de pequeñas. Amigas de la infancia, ¿no? Pero parece que Chloe ha cambiado mucho. Mira eso. Chloe y su padre estaban tan cerca. Creo que ha comentado Chloe antes que tiene un padrastro ahora. Así que algo le debió pasar a su padre. Sí que ha cambiado Chloe, ¿eh? Ahora con el pelo azul. ¡Gracias! Chloe necesita mucho dinero para salir de Arcadia. ¡Guau! ¡Tres mil pavos! Que según me habéis dicho en los... en los comentarios... Esta postcard es de Rachel Ember. Esta es la amiga punky de la desaparecida. Que mencionaban los skaters. We had such a glass drawing these together. Sí. Ups. Esta acción tendrá consecuencias. ¡Lo siento, tía! ¡Tres mil pavos! Chloe se fue derribada de Blackwell dos años hace. La solía era una buena estudiante. Cuando se cuidaba. Era buena estudiante Y la echaron de la escuela Vamos a la minicadena otra vez A ver si podemos Vale, el disco Hombre, hay un montón de discos ahí abajo Pero no me deja usar ninguno ¿Os cae bien, Chloe? No me hagas ni spoilers, ¿vale? A mí por ahora no me cae muy bien Me cae mejor Max Ah ¿Puedo rebuscar en la papelera? Qué guay Multas Multas Escritorio Buscar debajo de la cama Aquí, un CD de música Era ahora O no, se lo ha guardado Una foto de la chica desaparecida Y de Chloe Hey, dame eso Sorry, no estaba intentando ser gana Obviamente, ella era una buena Ya la conocemos Ya la conocemos Rachel salvó mi vida Man, no tenía idea Bueno, nunca hiciste mucho esfuerzo para descubrir No vamos a Echarle en cara Aunque ella nos está echando en cara Hmm, no entiendo por qué Me parece un capullo Parece un capullo el padrastro No hay un capullo de la chica Vamos a poner música. A ver si así podemos animarla un poco. Va, Chloe. Ahora empieza a sonar camela, a tope. No os droguéis, chicos y chicas. Está bien probar cosas. Pero no os droguéis. Permaneced en la escuela. ¡Elluminati! ¿Por qué está lleno de Illuminatis el juego este? Es el tercero que veo ya. ¿Qué coño tengo que hacer ahora? Chloe ha totalmente cambiado su estilo. No lo reconozcí. Chloe siempre era más altos que yo. Hemos hecho a su padre mantener la altura de su altura. Arriba pone... Ha dicho que hicieron a su padre que las midiera cuando eran pequeñas. Arriba del todo, que está todo tachado, pone Daddy's Gone. Se ve que cuando el padre murió o se fue, no estoy seguro. Murió, ¿no? Ha dicho que murió. Bueno, pues cuando pasó eso se ve que dejó de medir la altura. Tengo que salir ahora, ¿no? Sí, me han dicho que... Creo que me ha dicho que vaya al garaje a por algo. No estoy seguro. Pero bueno, vamos a distraernos un poquillo. Cosas. Enfender la luz. Espero que no nos encontremos con el padrastro. Animal products. Curioseando en el baño. Floxetina. ¿Nada más, no? No. Supongo que no tengo que mirarlo todo. Así que vamos a ignorar algunas cosas que parecen... Menos importante. ¿Qué le ha pasado a ese pájaro? Se ha dado una leche contra el cristal. ¿No mencionas nada sobre eso, Max? O sea, un pájaro acaba de estrellarse y no... Da igual. ¿Pasa muy a menudo por aquí, o qué? ¿Los pájaros son idiotas? ¿Ahí ver? Pues... ¿No puedes hacer nada? Ah, vale. Lo pillo. Vale. Estoy en el baño sin querer. ¿Dónde estoy? Ah, vale. He salvado al pájaro. ¡Sí! ¡Lo hemos hecho! ¡Lo hemos hecho, chicos! ¡Lo conseguimos! David Madsen, que era el padre o el padrastro. Collar. Madre mía. Es... Es un guardia de seguridad... ¿Es el mismo guardia de seguridad de la escuela? ¿No, verdad? No voy a apagar la luz. Que no se enteren que estoy aquí. Supongo que a la luz del baño no pasa nada por dejarla abierta. Foto. Vaya pinta de capullo que tiene el padrastro. No lo he mirado. Ah, igual sí que lo he mirado. Sí, lo he mirado ya. Perdón. Perdón, no me acordaba. Esto... Revista, cajón. Vamos a mirar el cajón. Y nos vamos a por... Lo que nos ha dicho. No nos han pillado. Bien. Vamos para abajo. Botón izquierdo, bajar. Pues bajemos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado el fin de semana? Espero que hayáis pasado un buen fin de semana. Y que tuvierais ganas de seguir la serie de Life is Strange. Dificultades para llegar a final de mes. Tienen deudas. Vale. Por aquí nos vamos. Puerta cerrada. Fotos. Foto más chulas. Uy, un mensaje. Ah, nuestra amiga Kate. La que se parece a la cantante que me gusta. Gracias por ayudarme, Max. Cuando la ayudé con el jefe de seguridad, ¿no? Bueno, vamos a pasar de ciertos objetos. Los que parezcan más interesantes les echamos un vistazo. Ah, un tarrito para viajar. Qué guay. Joyce es la madre de Chloe, ¿no? Es camarera. Muy bien. Revistas. ¿Se puede salir? Sí, se puede salir. Vamos a salir. Barbacoa. Barbacoa. Una tumba. Vengo. Bongo. El gatito de Chloe. Se llamaba Bongo. Qué pena. Rip Bongo. Rip Bongo. Qué chulo. ¿Tenéis mascotas? Decidme en los comentarios si tenéis mascotas. ¿Cómo se llaman? Yo tengo... Una gata y una perra. William lo hizo solo para mí y Chloe. ¿Qué quieres hacer cuando te crees? Max, ya he creado. ¿Qué es lo que te? Recibir. Eso sería increíble. Explora el mundo. Voy a ir muy bien de aquí. ¿Lleguien de mí? Muchas gracias, hermano. Dude, tú podrías ir conmigo. Yo necesito un guarda para nuestras aventuras. Yo sería como Lara Croft, except real. Eso sería muy genial. Totalmente. Nosotros podríamos tener vehículos, barcos y aviones todo el mundo para el escape de instantáneo. Y no hay adultos podrían decirnos lo que hacer. Conte me in. ¿Qué harías que hacer mientras yo te guardaba? Quizás tomar fotos de nuestras aventuras. Me gustaría ser un fotógrafo. Como si yo nunca pudiera ser. ¿Qué estás hablando? Max, eres un fotógrafo. Estas fotos podrían estar en un museo. Algún día lo harán. Yo creo en ti. Se ha puesto nostálgica, Max. Recordando el pasado. ¿Tengo que hacer algo? No sé si me ha pasado algo importante, pero parecía que ya había terminado de soñar despierta. Bueno. Al menos hemos aprendido algo nuevo sobre el pasado de Chloe y Max. Como os decía, tengo una gata que se llama Itzy. Es Itzyar, el nombre. Es un nombre vasco, pero cariñosamente la llamamos Itzy. ¿Por qué me he sentado? Bueno. No va a servir de nada esto, ¿verdad? Ah, mira. Más recuerdos. Hola. ¿Han explicado de qué murió el padre de Chloe? Bueno, y como os iba diciendo, mi perra se llama Blanca. Os reto a adivinar por qué. Le puso el nombre de mi madre, que es muy original. Ah, el taller. Vale, aquí deberíamos encontrar las llaves, ¿no? Las llaves, las llaves. No sé por qué estoy pensando en llaves. Las herramientas que nos ha pedido Chloe. Ah. El padre de... El padrastro de Chloe es el segurata de... De Blackwell. Uf. Que quiere poner cámaras por toda la escuela. Estante de armas. Hola. ¡América! ¡Fuck yeah! Vamos a apagar la luz. Que no se entere. Ah, mira, herramientas. Mirar. Muy bien, a ver si así bajan. Sí. Ups. Vaya, ya ahora qué. Mirar. Ah, puedo arrastrarlas. A lo mejor puedo arrastrarlas así. Ay, gracias por la pista, Max. Vamos a arreglarlo. Madre mía. ¡Qué listo soy yo! ¡Qué listo soy yo! Muy bien. Pues primero metemos esto. Y ahora encendemos la lavadora. Puto amo, joder. Tirar. Eres una máquina, Max. Me cae bien, Max. Es un poco negativa a veces, pero me cae bien. ¿Esto qué es? ¿Cómo que esta acción tendrá... He abierto un armario. ¿Cómo que esta acción tendrá consecuencias? Puedo cerrar el armario. Mirar. ¿Esto qué es? Es un mapa de la escuela. Lo que no ha dicho Max es que ahí en rojo pone placement of cameras. Los que no os sepáis inglés es colocación de las cámaras. ¿De acuerdo? El padrastro de Chloe está obsesionado con la seguridad de la escuela y quiere poner cámaras. Lo tiene planeadísimo, por lo que veo. Quiere poner cámaras alrededor de toda la escuela. ¿Y esto qué es? Madre mía, qué controlador. Menudo paranoico, ¿no? ¿Tiene cámaras en la habitación de Chloe? ¿O en el baño? Parece que no. No, no tiene. Qué chungo. Vamos a cerrar el armario. Para intentar no dejar... No dejar pruebas. ¿Puedo hackearlo? No puedo hacke... No, no puedo hackearlo. Qué pena. Ni que fuera esto el Deus Ex. Quiero hackearlo. Quiero hackearlo. Nada importante. Archivos. Vamos a cogerlos. Ups. Uy, mierda. Se han llenado aceite. Esta acción tendrá consecuencias. Mierda. Kate es la... La que me cae bien, ¿no? Sí. Shit. Menudo stalker de mierda. El padrastro de Chloe. ¿Qué coño está pensando? Me da mal rollo este juego. Tiene algunas cosas que me dan mal rollo. No más que el oulda este, evidentemente. Vamos a echar para atrás el tiempo. Y devolvemos... Ahí arriba los archivos. Me va a tocar la moral este juego, ¿verdad? Hombre, tanto como para cien años, Max no creo que haya. Pero está claro que el padrastro de Chloe... ...de Chloe se ha preparado para el apocalipsis. El apocalipsis zombie. Pues a mí me parece una mierda de coche. Tampoco es que entienda mucho, ¿vale? Pero no sé. ¡Guau! ¡Qué pedazo de carro! ¡Es puta chatarra! Vale. Eso eran las deudas. Bueno, vamos a ir para arriba porque ya tenemos... ...las herramientas. Y creo que hemos mirado todo lo que había por mirar abajo. También miramos la habitación de los padres, si no recuerdo mal. Y esta era la de Chloe. Sí. Hola, Chloe. ¿Estás muerto? No. Hasta ahí sigue fumando. ¿Qué pasa, tronca? ¿Qué tal, loca? ¿Cómo lo llevas? Estás ahí, totira. No es muy manitas. Ah, joder. Es que soy tonto. No me acordaba. Había que arreglar la cámara. Que se había roto. Cierto. La cámara de fotos. Los緊 chaino. Les voy a ver. Llet me venir. Booyah, ya skank. Karma es un mierda. Nice framing, de acuerdo. ざasura. auch. Uh. No! ¿ suggestions it? How did you take this? This photo you brat! In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. Totally makes sense. You hell of save my life. Now tell me the truth, Max. Vamos a contarle la verdad Ya sabe, hemos sido nosotros Le hemos salvado la vida Somos los mejores, joder ¡Dios! ¡Eres un ninja! Un ninja que hubiera cortado la cabeza de Nathan Solo tomé una foto de botón de botón Eso es tan malo Estaba ahí, casi me quemé cuando vi la arma ¿Y? ¿Me reconocías? No teníamos ni idea de que era ella Somos unos ninjas Ya se vio en el Oulash, ¿no? No me entero lo que me ha dicho ¿Se le he contado a alguien? Sí, se lo he contado al director Mierda Y a alguien más Al capullo ese que estaba en el parque En el parque en... A un tío random de la escuela Ah, importante el director Pues claro que me debes una Espero que empieces a tratarme Un poco mejor Ahora Así me caerás mejor a mí también Ah, sí Felicidades Felicitar a Chloe en los comentarios A Chloe, no, a Max Perdón Me ha regalado una cámara Qué guay La cámara del padre, no del padrastro Del padre de Chloe Del padre de Chloe Me siento como stage diving El padre guay Vamos a romper este lugar Estás locada Sí, sí Estoy maldita en el cerebro ¡Vamos dancer! ¡Mira a la esposa blanca! ¡Vamos dancer! ¡Vamos dancer! ¡Vamos dancer! Me estoy acordando de una canción de Yamiro Kuei La verdad es que Chloe mola La vida es extraña Muy bien ¿Y ahora qué? Ah, vale Voy a hacer una foto Buena idea Así estrenamos la cámara Del padre de Chloe La canción No puede dancer, hippie ¡Vamos! ¡Rock out, girl! Hippie, ¿sabes? Hay alguien que habla ¡Sí! ¡Branlo, Max! Ese baile es un poco incómodo Ha llegado el padrastro ¡Mierda! ¡Mentirosa! Tengo que esconderme ¿Hola? Mierda Debajo de la cama Debajo de la cama Debajo de la cama Cama, 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 cama Esconderse No puedo Armario Sí, en el armario sí Rápido, rápido Mierda ¿Cómo que soldier? ¿Dónde puedo Por la ventana? Mierda ¿Puedo echar para atrás? Si me conoce de sobra Me ha visto en la escuela, ¿no? No se acuerda de mí ahora ¡Yo no he sido! ¡Es medicinal! Hija de puta Somos unos hippies Sí, mi parte ¿Puedo echarle las drogas ¿Puedo echarle la casa? ¿Puedo echarle la policía? ¿No puede esconderse tu registro de su receta Blackwell record? Haber estudiado Wow Perdón, por algún motivo ha dejado de grabar Creo que lo he pillado prácticamente en el momento que ha dejado de grabar, ¿vale? Así que vamos a continuar Si veo que falta algo, pues va a ser un marrón Ya veré cómo me las apaño Mierda Esta acción tendrá consecuencias Bueno, la verdad es que ha sido un... la cabrona nos ha hecho la culpa con... espero que nos hayáis perdido eso Con lo de la hierba Pero bueno No hay nada más que ver por aquí, ¿no? El padrastro no ha dejado nada al entrar Eh Botón izquierdo para salir de la habitación de Chloe No, hablar Abra la ventana y podemos... Ah, vale, hay que salir por la ventana Let's go Vámonos Ay, pues el padrastro es un pedazo de capullo Ese faro es el que sale en la escena inicial, ¿no? Del juego Que le cae un barco encima Del tornado esa Sí, es el mismo sitio ¿Qué ha pasado? Corre, cervatillo Qué incómoda es Max Es curioso Parece que va siempre... va asustada a todos lados Es como si estuviera jugando a Low Last Como si se la fueran a comer o algo Aunque bueno Esther Contest Ha perdido... ¡He ganado! ¡Hemos ganado! De todas formas, ha tenido un sueño Con este sitio, ¿no? El tornado y tal Exacto, la pesadilla, vale Entonces, tiene sentido que esté un poco acojonada Vale Se admite Uy, mensaje de Warren Qué capullo es Tu caballero blanco Warren Sé que estabas preocupada por mí La friendzone, te debo una Gracias por lo de hoy Te llamo luego, sí, palabra Tranqui, me tienes que contar tu gran secreto Jeje Uh Ah, lo de que... Lo de que... Lo de que... ¿Qué era? Che Lo de que podemos controlar el tiempo Nada importante Ah, Max y Chloe BFF Best friends forever ¿Esto qué es? Bueno, está Chloe ahí, así que vamos a ignorarla un momento Un haiku Un haiku No parece que tenga importancia, así que no voy a perder el tiempo en traducirlo ¿Qué tipo de animal se ha dejado esos prints? ¿Por aquí atrás hay algo? Ah, mira, sí ¡El Illuminati! No se puede abrir Bigfoot Cerrado el faro, molaría subirse Estaría guay subir Un graffiti, no confíes en nadie Una fogata Vienen con los botellones Vamos a hacerle otra foto Vamos a hacer fotos de todo Tenemos que entregarle todavía la foto al profesor, ¿no? Todo hay que decirlo ¿Puedo mirar las fotos? Sobre exposición Sí que puedo mirarla, ¿no? Mira, aquí está ¿Van a salir todas las fotos aquí? Un momento, estas son las fotos que podría haber hecho y no No he hecho No me digas Uy, tengo un mensaje de mi padre Ah, vale, ya lo habíamos leído Eh... Shit ¿Dónde están las fotos? Ah, vale Mmm... ¡Qué pena! Podemos... Un segundo Aunque creo que se había ido ya La ardilla Me pasa esto siempre con los juegos Necesito completarlos Sí, se ha ido la ardilla ¡Qué pena! Quería hacerle la foto Bueno Vamos a ver cómo termina el episodio Porque tenía toda la pinta de que va a terminar aquí Qué bonito, por cierto La estampa ¿No puedo hablar con ella? Ah, sí Hablar Hablas esto, Pete Hablas esto, Pete Hablas esto, Pete Debería haberle hecho una foto Se le fue la olla con Kate Raúl me ha dicho que él le hizo la foto Mmm, qué putada Me alegro de haber intervenido para ayudarla A Kate Pero igual la foto habría sido más inteligente Bueno, sí, no puedo evitarlo No nunca cambió ¿Qué te encontraste? Crepe fotos de Kate Marsh Otra estudiantes de Blackwall Este hombre toma su trabajo demasiado Él todavía piensa que es una guerra o algo Él es un fetich total de surveillance ¿Por qué hay spy cams en la casa? No, no sabías que no sabías Chloe, tu casa está bajo surveillance ¿Qué estás diciendo? Hay cámaras en toda la casa Yo lo vi en un monitor en el garaje ¡Lo sabía! Él es tan tan paranoid Yo mantengo esto un secreto por ahora A veces la ignorancia es un gloria No es que soy tan miserable Todo el mundo en esta ciudad conoce todos los secretos Tendría que haberle preguntado a ella ¿Cómo? Ah, vale Nathan es el... El de la escuela, ¿no? El chaval rico ¿Tú necesitabas dinero así? En realidad, sí Yo tengo mucho tiempo Y pensé que tengo suficiente para mí y Rachel si se apareciera Entonces, ¿qué es lo que tú y Nathan? Nos fuimos a su habitación en Blackwell Nos bebimos Y me divertimos Y me divertimos a su hija de su cabrón Él estaba un paso adelante y colocó algo en mi cerveza Dios, Chloe No puedo creer esto Quiero decir, ¿qué es? ¿Entonces qué? I know I passed out on the floor I woke up and that perv was smiling crawling towards me with a camera Go on Everything was a blur I tried to kick him in the balls and broke a lamp Nathan freaked so I managed to bum rush the door and get the hell out Max, it was insane I am so furious I can't even speak What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet So we met in the bathroom and he brought a gun That was Nathan's last mistake Ya vemos a la policía Sigue siendo peligroso Es que si la policía la tiene comprada la familia de de Nathan el chico rico que seguramente es lo que va a decir ella Si digo vamos a llamar a la policía dirá algo sobre que es de la familia más rica de Blackwell I'm still tripping on that seeing you after all these years feels like destiny cinemáticas están a 30 fps por algún motivo y el resto del juego lo juego a ciento y pico Bueno, pero ahora nos tienes a nosotros Chloe Igual es un poquito extremo eso y un poquito ¿sabes? Uy, ¿qué le pasa a Max? Ha vuelto al sueño ese Ahora tengo ciento y pico de esas ¿Qué pasa? ¿Podemos controlarla? Ups Esto no parece seguro ¡Coño! Qué susto me ha dado la piedra, tío Ok, no no me mola esto Tengo que echar Me he pasado Echando para atrás el tiempo Pero bueno vamos a cruzar rápido antes de que se caiga ¡Corre! Ah, pues pues no se cae ¡Ay, pa! Sí, sí que se cae ¡No, no, 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 no! Falta el gordo del Outlast ¡Oh, Dios! ¡El tornado está vuelto! ¡Dios! ¿Otra vez? ¡No! ¡No, no, no! Ahora no puedo cruzar hasta... Vale Rápido ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Cruza, cruza, 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 cruza! ¡Uf! A ver Muy buen momento para leer un periódico 11 de octubre es este viernes Ah, pero es que esto nos... O sea, esto va a pasar de verdad Pensaba que era un sueño Y ya está Hola Está viendo el futuro ¡Joder, qué susto! ¡No, tú estás aquí! ¡Estoy de vuelta! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es real! ¡Es real! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto suena! Max, ¿qué está pasando? ¡Estás totalmente deslizando! ¡No me deslizando! ¡Tengo otra visión! ¡La ciudad va a salir de un tornado! ¡Oregon obtiene alrededor de 520 news cada 20 años ¡No, no, no! ¡Lo vio! ¡Puedo sentir la electricidad en el aire! ¡Vale, dame un respiratorio! ¡Chloe, no soy locura! ¡Puta loca! ¡Pero hay algo más que tengo que decirle! ¡Algo algo... ¡Hardcore! ¡Para conmigo, Max! ¡Puedo controlar el tiempo! When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But high, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. No sé lo que tengo, pero lo tengo. Y estoy sin miedo. Tienes que subir. Ha sido un día maldito de maldito. ¿Qué diablos es esto? ¿Snowflakes? Es como... 80 grados. ¿Cómo? Un cambio climático. O un sol está llegando. Max, comienza desde el principio. Dime todo. Voy a hablar contigo del tema. Vamos, no puedes contárselo a nadie, en realidad. No puedes demostrárselo a nadie que es diferente. Ah, ¿y por qué lloras, Kate? ¿Quién coño es este? ¿Lo hemos conocido? Sí. Mañana vamos. ¿Cómo? Ya. No. No. Ni, 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 ni... Wiha. Un. No. No. Probablemente cambie la música, ¿vale? De este momento Os aviso La música de este juego es muy bonita Pero lamentablemente En el sistema automático de YouTube Puede flaggarme el vídeo Así que Logro desbloqueado Life is a strange team Muy bien Pues espero que os haya gustado a todos Un poco lento, en mi opinión El primer episodio Vamos a ver qué tal Se desarrolla la historia en los próximos episodios En cualquier caso, espero que no os estéis aburriendo Sé que es un juego Mucho más denso, ¿vale? Que otros Let's Plays Pero Interesante está Ya sabemos un poquito más Sobre el pasado de Max Sabemos un poquito más sobre Chloe Y sobre el tornado Parece que no es un sueño Sino que va a pasar Es un poco extraño Pero bueno, ya lo sabemos A ver cómo nos preparamos para ello Imagino que será todo De camino al final del juego En cualquier caso Hemos terminado el episodio 1 Este fin de semana solo vais a tener este vídeo Pero para el próximo Empezaremos con dos vídeos Del episodio 2 del juego Del capítulo 2 del juego De nuevo, para no liarnos En los títulos del vídeo Vamos a ponerle desde el principio Episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Aunque sean diferentes capítulos del juego Y así no habrán confusiones Muchísimas gracias a todos Dejadme vuestra opinión De qué os ha parecido el primer episodio Y el Let's Play con mi comentario En los comentarios del vídeo Muchas gracias a todos por el apoyo Y por las pistas Y por no soltar spoilers en los comentarios Por favor Y nada más Ya sabéis Contestadme a las preguntas Que os he ido haciendo A lo largo del vídeo Muchísimas gracias a todos por verlo Dejad un like si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Shit! Volvemos Lo siento Se me ha olvidado enseñaros esto Se ve que venía después de los... No me acordaba Esto es muy típico De los juegos de Telltale Games Cuando terminas Los que seáis nuevos En este tipo de aventuras gráficas Cuando terminas cada episodio Te compara Con el resto de gente online Las decisiones que ellos han tomado ¿De acuerdo? A lo largo de la historia Así que vamos a echarle un vistazo Hemos denunciado a Nathan Igual que ha hecho la mayoría El 66% de la gente Al director Nos hemos burlado de Victoria Lo cual ha hecho solo un 25% Mi amigo Raúl Consoló a Victoria No por ser buena gente Sino porque le pareció Lo más cínico Que podía hacer Después de haber provocado El tema de la pintura Pero parece que estamos en la minoría Con respecto a burlarnos de Victoria La gente es Más buena De lo que pensaba Parece que yo soy un cabrón Has intervenido Para ayudar a Kate El 83% de la gente Interviene para ayudar a Kate Vale Esto me hace sentir un poquito mejor Sin embargo Algo me dice Que la foto Habría sido más útil Ya veremos Espero no haber metido Mucho la pata ahí Pero bueno Este es un juego O sea Estos juegos Tú tomas la decisión Y luego tienes que Apechugar Así que Me hago totalmente responsable De lo que ocurra Has asumido la culpa Por Chloe Lo ha hecho solo el 20% Bueno es que Hay 4 opciones Ah Porque podía esconderme ¿Dónde podía esconderme? Esto sí Como ya no es un spoiler Que hemos pasado Decídmelo en los comentarios ¿Dónde podía esconderme? Porque ya hemos visto Que por la ventana No podíamos salir Debajo de la cama Tampoco podía meterme No sé por qué Sinceramente Igual tenía que insistir Para meterme debajo de la cama Y hacerlo dos veces La primera vez No ha querido Decía que no tenía 12 años Y la otra opción Era meterse en el armario Que cuando lo he intentado Se ha caído Me cago en Ya sé Tendría que haber echado atrás El tiempo ¿verdad? Evitar que se cayeran Las cosas del armario Y haber entrado Seguro que era eso Bueno Decídmelo en los comentarios Acabo de caer Bueno Muchas gracias a todos Nos vamos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guau! Habían Habían muchas más decisiones Que parece que van a tener relevancia Claro Muy bien Veo que Veo que hay muchas cosas Que no hemos hecho Como por ejemplo Borrar los insultos De la pizarra de Kate Que pone No has tocado el test De embarazo de Diana Esto Volvimos atrás En el tiempo Para evitarlo Porque al principio Sí que lo tocamos He ayudado a Lisa ¿Cierto? Para no le pegaran el pelotazo He firmado la petición No he dejado que Daniel ¿Cómo que no he dejado que Daniel Me retratara? Esto está mal Sí que le dejé que me retratara ¿Os acordáis? ¿No se ha guardado? ¿O qué? Igual hice atrás en el tiempo Y Fuck Igual lo estropee Haciendo atrás en el tiempo Esa parte Mmm Qué pena Sí que Sí que le dejé retratarme Pero bueno Habrá sido un No sé qué ha pasado No he reorganizado Las fotos de Victoria Has escrito en una caravana sucia ¿Cierto? He salvado al pájaro Ha roto el globo de nieve de Chloe No he dejado pruebas Y he leído los archivos de David Muy bien ¿Cuántas decisiones? Madre mía No está mal el juego este Pensaba que habría menos decisiones importantes Sábado por Чтобы